¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de El Salvador en contra de Panamá. Crack, ¿dijo ahora mismo tu buen like? Dale me gusta a este video si crees que El Salvador vencerá a Panamá. Amigos, que ya sea hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, pero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades. Y así que si tú no te quieres perder este video, crack, te recomiendo que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like. Y bueno, cracks, todos sueñan con viajar a Qatar 2022. Y el día de hoy, jueves 7 de octubre, El Salvador recibe a la selección de Panamá en partido correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Así es amigos, por un lado tenemos al conjunto local, El Salvador tuvo un arranque para el olvido. El equipo dirigido por Hugo Pérez empató dos partidos y perdió uno. Por lo que apenas tiene dos puntos. Pero ojo amigos, están en el fondo de la tabla del octagonal final. Por lo que ahora amigos, en su cancha, buscarán sacar los tres puntos y escalar posiciones. Por otra parte amigos, tenemos a la selección panameña. Panamá viene de empatar ante la selección mexicana. Con un triunfo amigos, estaría alcanzando posiciones importantes en la tabla general. Pero bueno amigos, ya veremos qué tal les ve estas dos selecciones más adelante. Y bueno cracks, el partido entre El Salvador y Panamá lo podrá seguir por la señal en vivo de... En El Salvador se verá por el canal 4, TCS. Mientras que en Estados Unidos se verá por el canal de Univision Deportes. Y dará inicio a las 9pm. También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video. No olvides dejar tu buen like y nos vemos.